Música 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 Bueno aquí les voy a presentar a Gustavo Él sabe, venite para acá por el aire para que no salga mucho viento Aquí mi amigo Gustavo les va a contar la historia que sucedió en estas tierras Donde estaba una casa, ahorita ya no existe la casa Le damos la bienvenida a Gustavo, nos va a contar la historia de lo que sucedió Buenas tardes, mucho gusto, mi nombre es Gustavo Quiero contarles la historia de lo que aquí sucedió Era un hombre que vivía con su familia, su esposa, sus niños Y por mucho tiempo pues él construyó una casa Le hizo pozo, tenía su cocina, su sala, sus dos dormitorios Tenía todo, hasta había pensado hacer de un dry wheel Y me imagino que hasta una piscina quería hacer el hombre Porque esta parte de acá la tenía rentada a otras personas Pero cuenta la historia que un día él regresó Y encontró a su esposa con otro señor de los que le rentaba aquí Entonces lo que sucedió fue que el hombre de la decepción Pues la dejó ir a su esposa, la dejó ir con el otro señor Y pues vino y él destruyó todo totalmente Y le pegó fuego hasta los móviles que estaban aquí Y corrió a la gente que aquí vivía Por eso ustedes ven todo este vasodero aquí Y ya nada existe Ya quedó vacío todo Así fue Aquí le voy a enfocar un poco y él aquí más o menos va A enseñar lo que se quemó prácticamente Que fue todo eso, eso fue lo que quedó de la gente que vivía aquí Todo esto era el baño aquí Y tenía pues me imagino que había hecho hasta pozo de agua O sea que el hombre vendía hasta agua a las personas que aquí vivían La mamá de él vive en la casa de ahí enfrente También tienen una comunidad en medio del desierto Tienen agua, luz, luz básica para vivir Y ustedes saben la ciudad pues no queda aquí muy lejos Quedan unos 10 minutos para llegar a la califón de aquí Todo quemado Por un engaño Por la destrucción que puede causar un engaño, una infidelidad La verdad que Sí, para escuchar la música aquí Y fíjate que se siente fresco Está caliente pero se siente fresco Y es plástico lo que tiene Pusieron dos ratas de cama Mira, aquí tenía gente Su hogar pues aquí ¿Quién nos va a molestar nadie? Aquí no te va a sacar la policía No Mira, ahí colgaban su ropa para Ahí están unos tenis todavía Y tenían el baño aquí Mira Fácil, ¿verdad? Sí, pero te digo que aquí el calor es intenso y aquí adentro se siente bien fresco Métete ahí Está fresco Y de pura lepa prácticamente La forma de Sí, en la noche Esta puerta tiene Esta puerta tiene Esta puerta tiene Tiene una altura considerable No se puede decir que está muy chiquito No Y como pueden ver ahí se ve lo quemado La casa destruida prácticamente ¿Verdad? Gallina ¿Verdad? O aca atrapaban los conejitos Mientras peleaban Bueno, hay unos conejos bien hermosos aquí unos Grandes Como este tamaño parecen perros por ahí La vez pasada cuando venimos con aquel Ya nos parquemos de ahí Y recorriendo una parada Grandísima Tiene unas 20 libras O sea que todo esto era de ellos Todo esto era de ellos Y ya que todo lo había inventado Todo era Todo era Todo era Feewheels Y todo eso Y después no vivir tranquilos Y como se llama Y hasta la fecha pues Pienso yo que Este hombre tenía bastante ya Tenía una vida ya Prácticamente hecha Pero por una infidelidad Él destruyó todo Lo vino que no Todo lo destruyó Todo eso fue El hombre dice que trabajaba Con el gobierno Con Una constructora del gobierno La federal No sé cómo se llama Pero la mamá de él Es la señora que tiene Las artes Que están allá de aquel lado Oh O sea que Allí vivía Vive la mamá todavía O vivía Vive todavía Ellos tienen pozo Tienen electricidad Tienen todo El nivel de electricidad Toda la pobreza Está ahí Creo que es su propia familia De veras De veras Yo les vendo Ella le vende agua Y todo No sé si son sus hijos O son primos O familiares Pues Pero Viven bien Aquí Los Todo aquí Aparte de allá Va ¿Qué te parece Marvin? Aquí Chapines comprando Lo que es Desierto Está bonita el área Lo que me gusta Que está Día Está plan Planita Va a ser una construcción De una casa No va a ser un par de pareja Ni mucho Ajá Ajá Pero vamos a seguir Explorando el terreno A ver qué Compró ¿Qué? ¿Cuarenta acres? Veinte acres aquí Y otras veinte No sé dónde Hay que preguntarle bien Muchachos Vamos a preguntarle A ver Aquí los chapines Que viven aquí En estos lugares Compraron Parte del desierto Prácticamente Aquí va a ser Un videito Compartiendo Con Todos ustedes Este lugar Impresionantes Vistas Que tiene Chapines comprando California ¿Verdad? Aquí Gustavo También ya es Un propietario De este terreno Propietarios Compradores También De Guate Decían que era un desierto Y no es un desierto Mira Ajá Verdes De todo Aparentemente Sería un desierto Hay vida Hay conejos Sí Hay aves Hay insectos Mira Ve hasta Hasta Plagas Hasta Melones ¿Qué será eso? Ahí está Esos son canabacitas Aquí está La fruta Ajá Pero de plano No va a ser comible ¿Verdad? Bien Son comibles Y nació Pero increíble ¿Verdad? Fabricar Hay una Una pared O a nivelar Ajá Esta es la casa Que compraste Ajá Esta es la casa La casa Perdón Bueno Estaba la casa Ya tiene drenaje Y los cables Tienen cables Ahí Ah De todos lados ¿No? Hasta la línea El carro ¿Tiene el grasa? ¿Tiene baño? ¿Lo mejor que era La equipa ¿Tiene el grasa? Sí Este es baño Creo Sí El baño ¿Los baños tenía? Sí Los baños Los baños Los baños Los baños Los baños Los baños ¿No crees que sea De una Un silencio Ahí La equipa Tenía el Enquilito Este equipo El día Hay que salir Por aquí Bueno De esto Está La pipa Sí La pipa Está por ahí Ajá Estaba Mira Estaba un cuarto Estaba un cuarto Estaba un closet Y el baño La cosa Que esto Es una buena Oportunidad Para el que Lo puede hacer Comprar En el futuro Ya tenés tu casa Con Poco dinero Pues Ahí está Ahí está Ya le ganas Ahí Vaya Ahí está Por Mardi Solo la casa Y necesitas Sí Ajá La subasta De los chapines Aquí En Mojave Aquí Haciendo Negocio Y Y La verdad Que Ajá 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 La verdad Que Sí Con Papeles Te doy Cinco mil Todo el cuadro Que tenga Su jardincito Y hasta allá Vamos a ir a ver Allá Cinco mil Tal vez Mira Ya le estuve Yo Qué ganancia Ya Ahorita Demosle cuerda Vas a ver Ahí está Ya no necesitas Comprar Solo la taza Busca Bueno Esta es La La No puedo Triste Realidad Pero Es una buena Oportunidad Va Aquí El desierto En El futuro Sí Sí Y que Él mismo Le meta El hombro Hacer Sus cosas Ajá Vamos a ver Hasta dónde Llega Tu terreno La banderita roja ¿Incluye Que la casa También Sí Nombre Este Amir Está bien ¿Dónde vas a dar parqueo Amir Para venir a visitarte? Llega Necesito Necesito conocer Bien para Hasta aquí De aquí Cuadrado Hasta allá Hasta donde está la calle Hasta el otro lado Hasta el otro lado De calle a calle ¿Cuántas acres son? Son dos acres y medio Dos acres Cinco acres Cinco acres Pero llega hasta la casa Queda Hasta otra calle O sea El bloc De aquí Tiene Diez acres Un bloc O sea La cuadra completa La cuadra tiene diez acres ¿Como cuánto cuesta? Pues como le digo Este vale Este vale Como ochenta mil Este me salen Veintemil Pues me voy a poner Que yo lo cuesta Ya lo grabo ya Por aquí Me voy a comprar Este es el que es el que es el de ochenta mil ahorita Sin pozo Sin pozo Sin pozo Hasta aquí llega Mira sony Esta va a ser esta cosa Si Esta La de los rojos Si Esta Este O ese Este Ya cuando Ya el otro mes Ya va a estar la constructora Haciendo la casa Cuando vengamos Ajá Ya va a venir el Ahí está Ahí una vez Esta es tuya Es tu compañía Si Esa es la misma Ahí está Ahí está Yo tengo los jumpers Ajá Ahí está Convenciones Logística Demolición Remodelación Y mantenimiento Ah Por favor Ahí les pido Por favor Ahí está Recomendado Ajá Eso lo hizo mi hermano Él quería hacer una pileta Oh una pileta Y la idea de él era llenarla de agua Y echarle pescados Ajá Y tener una Porque supuestamente Dice que Él lo ha visto En el youtube Que hacen gallineros Encima de eso Y el pupo Del animal Es lo que come El pescado Si pues Y el pescado limpia Como se llama Y todo eso El agua Y todo Ajá Para eso lo hizo Él Pero ya no le dio tiempo ¿Se fue él? Se fue O sea Se enfermo Ya donde se enfermo Vio que Pues No le estaba Trajiendo cuenta De estar aquí Se regresó Allá con mi mamá Samegardino La vida De El desierto ¿Verdad? Todo lo que Hay que Colectar el agua El valential Pero Disfruta Bien caliente Está Todo lo natural ¿Verdad? Toda Tu pura naturaleza ¿Verdad?